Hola gente, aquí con el episodio 3 de Eurotrack Simulator 2 Le puse el Track Hill 5 ¿Cómo se comporta esta? Tengo que llevar... Una carga... Creo que a Alemania Son 3.900€ Elegí la más cara Vamos a ver cómo va Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Oh... Vamos a ver... 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 Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ... ... ... ... Así que tenemos la más central Gracias por ver el video que van a tener que usar el mouse 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 ¡Suscríbete! 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 Los baños en las cantinas se pusieron todos vidrios En todas las villas estarían llenas de casas de vidrio ... sin que arreglaré eso no 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 Vamos No, tipo cruces Tengo cruces No Bueno, que buena esa ruana En un metro llegamos O sea, hasta 10 veces el tiempo Sería bueno que sea una versión hardcore Que las distancias sean reales ¿Me tocó eso? No, ¿y eso? No Uy, como me encerré Y mire la tele Ahí está la televisión Tengo que bajar la misma velocidad que es ¿Por qué chocando? En el puesto de la maíz No, no. Me pase. Por boludo no me pase. ¿Es verdad que tengo GPS? Encontré la entrada. La verdad, me devuelto por acá. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ah. He he he. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, nos vemos en el próximo capítulo Que lo voy a subir ahora en un rato Nos vemos